Se va volviendo mi alma Y va creciendo cada día al mar El cielo de mi esperanza Es amor El que no me deja ir El que no puedo resistir El que no me deja ir Como luz del sol Ruy en la noche eterna De un alma de elección No olvidar Como es posible olvidar No olvidar es que es un gran mal El que no me deja ir No olvidar es que es un gran mal El que no me deja ir 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 El que no puedo resistir El que no me deja ir 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 Y ahora solo iré reto de acordarte de mí, pero ahora solo iré reto de acordarte de mí.